bueno familia bienvenidos otra vez a killzone al que se supone que es el último capítulo de esta serie aquí en el canal vamos a ver se supone yo ya lo comenté no sé si fue el capítulo 9 por ahí que había investido 9 no 8 por ahí lo he comentado que tenía 10 capítulos así que se supone que estamos ahora sí en el final de este killzone so do fall perdón como siempre muchísimas gracias por el apoyo por el cariño y vamos a ver si terminamos esta misión porque nos costó en el capítulo 10 por eso son ahora 11 capítulos porque vamos a ver qué pasa qué pasa a killzone qué pasa vamos a ver que la gente está ansiosa por ver el final venga vamos a ver porque aquí tienes que ir en modo sigiloso a ver encuentra el rifle de francotirador desactiva vale hay que encontrar el rifle desactivamos el problema de los agregados es como definir el rifle cuando creemos esta diferencia comprendí cual sería su papel operar en las sombras y proporcionar la inteligencia necesaria para garantizar la sensibilidad de nuestra nación por sobre todo creería que nuestra misión era preparada contra la tensión y amenazas de armas comprendí la importancia de esa misión cuando fuimos atacados hace un par de semanas cuando no muy lejos de nosotros las llamas devoraron casi por completo nuestros hábitos más de 200 miembros de nuestro equipo murieron en las llamas y con varios ciudadanos tenían su vida en toda la ciudad miles de vidas devastadas el ataque nos despertó a todos de nuestra fantasía una fantasía de negación desde ese día ya no pudimos negar la amenaza tan real y la técnica que acechaba nuestra nación una amenaza que habíamos permitido desinfiltrar en nuestra sociedad es estar a provecho de nuestras libertades si no lo sabíamos antes ahora lo sabemos los Helgas quieren destruirlos creen que destruirnos es su deber y mientras vivan nada nada los detenerá lo único que nos separa de este mal es su humor New Helga es un estado paquino lleno de generales de efectos y traficantes de armas casi estuvo ahí ahí en esta esquina no se dejen engañar por nuestro éxito reciente intentará atacarnos nuevamente en medio de nuestra forma de vida porque somos líderes pero como personas libres tendremos volver a mirar juntos tenemos que nos intentarán luchar no podemos permitir que crean que nos falta la voluntad o la determinación de pelearnos todas las naciones expectativas de desafíos por aquí vemos a uno ahora nos corresponde tomar la decisión correcta para no dejar a los generaciones estructuras en un caso de nuestra vida la guerra es el enemigo y muchos entienden a sus horrores pero tomamos la decisión de confrontar a nuestro enemigo y destruir su ideología de odio la alternativa es la inacción y el apacitamiento una postura que solo abandona a nuestro enemigo la contención fue nuestro objetivo hasta ahora y quiero decirles que ese enfoque ha fracasado fortaleció a nuestro enemigo fortaleció su determinación y ahorran aterrados a nuestro planeta como un mar los helgas no sufren como nosotros los helgas son sufrimiento es su forma de vida su naturaleza nunca podremos inscribirles un dolor que se pueda comparar con el que ya siente para derrotarnos para destruirlos estos son objetivos imposibles no nos permitirán tener la victoria no pudimos ganar esta guerra porque juzgamos a los helgas según nuestros principios hemos tenido miedo de actuar de una manera que violara nuestro código moral sí, apreciamos la razón valoramos su sanidad y defendemos los derechos de cada enemigo pero es de tener estos derechos a los helgas necesitan se lo mantiene es el respeto de su ciudad y tiene una ley es el respeto de su ciudad es que el enemigo se lo tiene que ver en el momento de los helgas pero que es el verdadero mal cuando estamos rodeados por nuestros enemigos tener coraje no solo y desearlo sino también de conocer que podemos ya no podemos tener está mintiendo el área tienes tres minutos muévete está llenando a los ingenieros esas torrentas escanearán el conflante nos va a costar a los 10 misiones nos va a costar a los 10 misiones y empezamos gente no habla porque estoy centrado pero la pena para que sirve estar centrado para nada a ver vamos a intentarlo otra vez vamos a intentar desactivar primero los puntos y luego el franco Vale, estamos El franco ahí, ahí y ahí Vale, perfecto ¡Cállate la bomba, tío! Reiniciamos, tío, reinicié a punto de control, sí ¡Pensado! A ese tío, no se calla la boca En las sombras y proporcionar, la inteligencia es necesario para garantizar la seguridad de nuestra nación Por sobre todo, creyente nuestra misión era preparar a la venta, cuando entreciende a la venta de las primeras Comprende la importancia de esa sesión cuando fuimos atacados Para ahí hay uno Cuatro, cuatro, cuatro Vale Vale, ahora el otro El franco está ahí y el otro punto está ahí Vamos, vamos a salir por aquí No podemos permitir que creeran que nos falta la voluntad o la determinación de pelear Todas las naciones expectativas de destinos Y este se muestra Ahora nos corresponde tomar la decisión correcta Yo no puedo generar otro punto La gente ahí Yo no puedo estar metido hasta ahora Y quiero decirles Joder, vamos a reiniciar punto Joder, tío Puto gente, tío Hola Perdón, gente Vamos a ver Yo no puedo creer en que nuestra misión era preparar a la venta Contra la creciente de la venta Concredir importancia de esa sesión cuando fuimos atacados Nacionales, señores Contra los primeros de nosotros Las llamas Demoraron casi por completo nuestro presente Adiós Adiós Los primeros de nosotros 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 Contra una de las heridas Contra una de las heridas Devastadas El ataque Nos despertó a todo De nuestra patacía Una fantasía de negación Desde ese día Ya no pudimos negar La amenaza tan real Y la fecha Que se ha echado A nuestra nación Una amenaza Que habíamos permitido Desinflar A nuestra sociedad Y sacar aprovecho De nuestra libertad Mira, parece que están ahí para tocar la moral, nada más. Eso viene hacia mí... Vale, 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 vale. Lo hemos librado ahí, de alguna manera. No podemos permitir que crean que nos falta la voluntad o la determinación de pelear. Todas las naciones se pretendrán en desafíos. Y este es el nuestro. Ahora nos corresponde tomar la decisión correcta. Para no destruir la determinación, se puede ser delincado en nuestra vida de vivir. La guerra está ahí. Lleguemos un punto de sensación correcta. Pero tomamos la decisión de confrontar a nuestro enemigo y destruir su ideología. Un punto está aquí abajo. Ahora sube esta tía. Formaneció su determinación y ahora están atendados a nuestro planeta común. Un parásito. Los géneros no sufren como nosotros. Los géneros son sufrimidos. Es verdad. Su naturaleza. Nunca podremos insinuirles un dolor que se pueda comparar con la identidad siempre. Para recuperarlos. Para destruirlos, ellos son objetivos y sus sistemas. No nos permitirán tener la victoria. No pudimos ganar esta guerra porque buscamos a los géneros según nuestros principios. Hemos tenido miedo de actuar de una manera que violara nuestro código moral. Sí, apreciamos tanto. Valoramos sus aspirantes. Y defendemos los derechos de cada individuo. Pero extender estos derechos a los géneros es una locura. Se los advierto. Este respeto depositado en quien no lo merece, nos destruirá. No. 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 ��에 yruh. Que me la juego porque aquí hay flas de peña. Me la juego. Vale. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.